Belén Esteban provoca una y otra vez, sí, pero nosotros le vamos a contestar, empezamos. Belén Esteban provoca una y otra vez, sí, pero nosotros le vamos a contestar, empezamos. Espero que llevéis un feliz miércoles, miércoles de calorcito, por lo menos aquí en el sur de España, en el sur de Europa, sí, pero vamos con Belén Esteban, porque madre del amor hermoso, qué necesidad de que todo el mundo hable de ella, qué necesidad de ser la protagonista. Sí, qué necesidad, pero antes de esa necesidad, hay otra necesidad muy importante, que es la necesidad del que estés bien informado. Por eso yo te recomiendo que te suscribas a este canal, es el canal líder en el mundo del corazón, y por eso yo te invito a que lo hagas gratuitamente, que te invite, que te invite, digo, que te suscribas al canal, recuerda, pestañita suscribirte, recuerda un buen like para reconocer mi trabajo y como no a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, si ella lo ve oportuno, porque es verdad que últimamente está avisando bien poco, no sé yo el motivo. ¿Quién nos habrá echado la pierna encima? No, pero venga, ya fuera de broma, Belén Esteban. Belén Esteban hace ya varios años tomó una decisión, no ella, tomó la decisión su hija, de que no quería pertenecer a este mundo, este mundo de la prensa del corazón, este mundo del salseo, y es verdad que fue, oye, una chica súper coherente, súper coherente, yo, la verdad que las cosas hay que decirlas como son, me consta que es súper coherente, me consta que es una chica que tiene muy bien la cabeza puesta, la verdad que a mí me recuerda mucho a su padre, a Gesulín, me recuerda muchísimo, pero, pero, tiene una madre que se llama Belén Esteban, y Belén Esteban ha dicho en sus programas, cada vez que le interesa, porque esto es como todo, es como lo de su marido, cuando le interesa dice que su marido es anónimo, y cuando no le interesa no es anónimo, ¿no? Pues con la hija pasa lo mismo. A ver, chica, Belén, si toda la prensa te está respetando, toda la prensa no habla de tu hija, todos los colaboradores no hablamos de tu hija, ¿a qué viene, a qué viene que tú hagas lo que has hecho? Es que no tiene ningún sentido, yo veo muy bien, y yo como padre lo puedo entender, oye, que ella esté orgullosísima de su hija, si hasta ahí estamos de acuerdo, pero si tú has, si tú has decidido, bueno, tú no, tu hija, porque claro, el tema es que ha sido tu hija, ha decidido que no quiere ser un personaje público, que no quieren que, oye, que la vinculen con nada de todo este mundo, ¿por qué no la respetas? Es que la primera que estás dejándola de respetar eres tú, Belén Esteban. Mirad lo que puso hace varios días en su cuenta de Instagram, miradlo, lo estáis viendo, ¿no? Te echo de menos, está en la cuenta de Belén Esteban, te echo de menos, cuatro corazones, pero estoy feliz por ti, mi vida, eres lo mejor de mi vida, mi mayor orgullo, eres tú, y muchos besitos y tal. Yo eso lo veo fenomenal, pero eso es gana, eso es gana, de poner otra vez a tu hija, en primera línea, porque, ¿a qué viene? Pero si yo veo muy bien que tú estés orgullosa de tu hija, ¿cómo no va a estar orgullosa de tu hija? Igual que está el padre, igual que Jesús Luis de Brick está orgulloso de su hija. Pero claro, que tú hagas esto públicamente, al final lo que estás es provocando, estás poniendo otra vez a tu hija en primera línea. Y claro, toda la prensa, de verdad, oye, pues se ha mantenido al margen, pero con este mensaje, es verdad que ahora otra vez toda la prensa ha hablado de su hija. Pero claro, yo, yo analizando un poco, yo conozco un poquito a Belén, o mucho, y si yo me pongo a analizar un poquito a Belén Esteban, claro, Belén Esteban ahora mismo, después de llevar varios meses fuera de la pantalla, yo creo que las uñas, yo creo que ya va por el dedo, porque esa ansiedad que le tiene que estar creando, el no salir en un programa de televisión, conociendo, como yo conozco a Belén Esteban, que Belén Esteban iría gratuitamente ahora mismo a un programa de televisión. Señores, es decir, que Belén Esteban no sea portada de ninguna revista de cuando le pagaban, que Belén Esteban no sea noticia, que Belén Esteban no sea... Eso, eso, a Belén Esteban la está matando en vida. Es decir, yo que la conozco un poquito, sé cómo es, y sé que este momento no lo tiene que estar pasando bien, que es verdad que ella está cobrando todos los meses, pero da igual, ella necesita su porción de famoseo, no sé si la visteis el otro día, cuando fue al funeral de Terelu, bueno, de María Teresa Campos, ahí se vio una gana, una gana. Es decir, es normal, yo lo entiendo, porque la televisión crea una adicción. Y es verdad, o lo digo yo, o lo digo yo, porque eso todos tenemos que pasar por ese momento de, oye, olvidarse un poquito de eso. Porque es verdad que la televisión, y al final una Belén Esteban, que desde hace muchísimos años no ha parado de trabajar, que desde hace muchísimos años ha ganado muchísimo dinero, y que ahora ya no es el caso. Así que yo entiendo que no sea fácil para Belén Esteban detenerlo todo mediáticamente, digo mediáticamente, a no tener nada. A que las revistas no hablen de ti, a que las televisiones no hablen de ti, a que tú no seas la protagonista. Eso lo tiene que llevar súper mal Belén. Pero Belén, tranquila, tranquilita, no meta a tu hija, porque al final estás provocando, estás poniendo a tu hija en primera línea. Y yo de verdad, que, y eso lo sabe Belén, porque yo he hablado alguna que otra vez con Belén de este tema, a mí me parece súper positivo que su hija decidiera unilateralmente no pertenecer a este mundo. Yo le aplaudo, le aplaudí en aquel momento. Pero que no sea la madre la que la saque de ese sitio que ha decidido su hija. Es que no tiene ningún sentido. Que yo entiendo que ella esté presumiendo de hija, vale, muy bien, pero hazlo en privado. Ábrete una cuenta de Instagram y se lo pone en privado para tus amigos, para que todo el mundo vea que tú estás muy, muy orgullosa de tu hija. El padre también está muy orgulloso de su hija. Es decir, para el que lo quiera saber. Pero el padre no va poniendo cositas por ahí, va diciendo, ¿no? Es que hay que respetar, cuando las personas ya son mayores, hay que respetar la decisión de cada persona. Que, por cierto, ella que ha entrado tantas veces en bucle y tantas veces en peleas mediáticas, ¿ahora qué pasa? Que no entra. Claro, no entra porque no tiene ese micrófono. No tiene ese espacio que le estaba dando diariamente un programa que se llamaba Sálvame durante muchos años. Yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero de verdad, Belén, tienes que dar ejemplo. Si tu hija no quiere ser un personaje público, no seas tú la que la saques de ese lugar que ella ha decidido. Y yo a todos vosotros, os mando un beso muy grande. Bye, bye. Adiós.